No puedo olvidarte mi amor, pasa el tiempo y no calma este dolor Memín, con mucho sweet, caracol Tomo para olvidarme de tus besos, pero no puedo mi amor, no, no, no puedo Estás en mis pensamientos corazón, que en las noches te sueño junto a mí Dime cómo haré, dime cómo haré para olvidarme de tus besos Dime cómo haré, dime cómo haré para olvidarme de tu amor Si entre copas de licor más te recuerdo Si entre copas de licor pienso que te tengo Cariño, cariño Como haré para olvidarme de tus besos, pero no puedo mi amor, no, no, no puedo Estás en mis pensamientos corazón, que en las noches te sueño junto a mí Dime cómo haré, dime cómo haré para olvidarme de tus besos Dime cómo haré, dime cómo haré para olvidarme de tu amor Si entre copas de licor más te recuerdo Si entre copas de licor pienso que te tengo Dime cómo haré, dime cómo haré para olvidarme de tus besos Dime cómo haré, dime cómo haré para olvidarme de tu amor Si entre copas de licor más te recuerdo Si entre copas de licor pienso que te tengo Echa, 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 echa Dime cómo haré para olvidarme de tu amor Dime cómo haré para olvidarme de tu amor